El Festival de Cine de San Joan vuelve a vestirse de largo y hoy es nuestro momento especial, Marieta. Qué bien, ¿eh? Ya arrancábamos la semana pasada que decíamos que nos poníamos ya de, así nosotras, un poco de gala. Festivalera. De festivalera. Desplegamos nuestra propia alfombra, nos fuimos a Benidorm y ¿dónde nos vamos ahora? Pues hasta San Joan. Aquí, cerca, en la terreta de la Alacantí, no nos vamos, se ha venido, cosa que agradecemos de corazón. Tenemos hoy en el estudio al director del Festival de Cine de San Joan, don Toni Cristóbal. Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Nos ha tenido que aguantar aquí repasando estrenos, cartelera y seguro que ha sacado punta porque Toni, además de director del Festival de Cine de San Joan, es programador, es coordinador de los ciclos culturales de cine de la Casa Bardín y muchas otras cosas, es gestor cultural freelance. Pero hoy viene en calidad de portavoz de uno de los festivales de cine más contrastados de esta comarca, que cumple ya 24 ediciones, que no es fácil y que tiene su historia y a mí me gustaría conocerla. Toni, ¿cómo y cuándo arranca? Pues este festival se crea en el Instituto IES Luis García Berlanga, que es un instituto de San Juan que tiene la rama audiovisual en los ciclos formativos. Es el único de la provincia que imparte estos ciclos. Y bueno, ahí empezó como un concurso de vídeo, no se llamaba ni siquiera Festival de Cine. Y luego pues fue evolucionando, fueron llegando sobre todo cortometrajes de toda España en los formatos que se utilizaban antes, enviados por correo, en cinta de vídeo, en DVD, luego todo eso se ha ido digitalizando y bueno, pues creció hasta lo que es hoy, que es un festival de cortometrajes, pero también con actividades paralelas y entrega de premios, todo eso. Ahora vamos a conocer un poquito la programación. Sí, porque en la edición de este año, ¿cuántas categorías y secciones tenemos? El festival es un concurso nacional de cortometrajes, son cinco sesiones, de lunes a viernes, y la temática siempre ha sido libre, lo que pasa es que hemos ido añadiendo premios a mejor cortometraje de escuelas de cine, a mejor cortometraje de tema social o medioambiental, y este año también a mejor cortometraje de tema o de categoría familiar para todos los públicos y también mejor cortometraje de vinculación local. Pues antes de pasar a ver todos esos o repasar un poquito esas categorías, ¿tenemos gala de apertura, gala de clausura, con algo especial que reseñar? La gala de apertura es una presentación a cargo de Maniqui Teatre, de Eliana Santamaría y Miriam Mico, que van a presentar un poco la edición, van a entregar los premios del concurso de escaparates, y luego va a ser todo un concierto de bandas sonoras donde van a tocar sobre todo la sociedad musical La Paz y la coral de la Universidad de Alicante, que van a interpretar temas míticos de la historia del cine. Claro, porque ese es el acento que se le pone este año, cada edición va enfocada a una cosa, esta vez más los musicales, ¿no? Así que la música tiene protagonismo y las formaciones del Alacantí, como la Banda de la Paz, nos has contado la otra, pero... ¿Y en el cine? ¿Qué papel o qué protagonismo ocupan las producciones locales? Pues este año tenemos un premio nuevo, que es el Ficus Palomitas a mejor cortometraje con vinculación local. Es una categoría que la hemos querido extender todo lo posible para que personas de San Joan, residentes que estén involucrados en algún cortometraje, puedan presentarlo para competir a esta categoría. Hemos tenido muchas inscripciones de cortometrajes del IES Berlanga, aprovechando que ahora también hacen cortos y que tienen bastante nivel. Y bueno, hemos confeccionado, yo creo, un primer Ficus Palomitas, una primera sección de optante al Ficus Palomitas, que está muy bien para ser la primera y seguro que a partir de ahora será creciente. Cada vez a más. ¿Hay cantera en el IES Berlanga? ¿Tiene futuro el cine de por aquí? Yo creo que ha mejorado con los años, teniendo en cuenta que el ciclo formativo es de audiovisuales y toca muchos temas, no solamente cine. Pero bueno, los profesores también hacen una labor muy buena y yo los cortometrajes que veo del Berlanga me gustan cada vez más. Además, eso es lo que nos ha motivado también a crear esta sección, de ver que estaban haciendo cosas interesantes. Entonces, pues bueno, vamos a crear una sección también dando opción a cualquier persona de San Joan que se pueda presentar y bueno, pues la verdad es que han respondido incluso haciendo cortos exclusivamente para presentarlos a este concurso. ¡Qué bueno! Sí, además, mira, hablabas de que habéis recibido muchísimos trabajos, ¿no? ¿Cuántos se han presentado este año al festival, en esta edición? ¿Y cómo ha sido un poquito ese trabajo de selección? Hemos tenido 1.108 cortos inscritos. ¿A cuántas personas habéis tenido ahí haciéndose visión? A dos. ¿2? ¿1.108 entre dos personas? A dos, sí. Mis dos compañeros de mi asociación. Y servidor. Estoy segura que te has visto a los 1.100. No, yo no soy seleccionador ni tampoco soy jurado. Me quito esa responsabilidad, pero bueno, ellos tienen mejor gusto que yo. Entonces, confío siempre plenamente en ellos y nada, pues el proceso es una primera preselección. Mucha gente obviamente se pregunta cómo se hace, pero es sencillo. Es una primera preselección en la que se escriban sobre todo los cortos que están fuera de las bases o que tienen deficiencias técnicas, entonces ahí ya se quitan unos cuantos y luego a partir de ahí pues es verlos y teniendo en cuenta la programación del festival, cinco sesiones y los premios y las categorías, pues completar la selección. ¿Al final cuántos quedan? Han quedado 31. De 1.108. Casi nada. Qué trabajazo. Y ojo porque hay que apuntar una cosa que es súper importante. Este festival también es calificador para los Goya. ¿Qué supone esto? Pues supone que los seleccionados tienen un certificado de selección en el festival y sumando certificados de festivales colaboradores, luego los entregan a la Academia y se pueden inscribir si cumplen con las bases de los Goya. Y aparte de eso, el Ficus de Oro, que es el máximo galardón del festival, permite la inscripción directa, es decir, no tienen que seleccionarse en otros festivales. Si cumplen con las bases de la Academia, pueden presentar el corto que gana el Ficus de Oro a los Goya y bueno, pues esperar a que lo nominen. El Ficus de Oro me ha gustado. La dinaga de plata, el Ficus de Oro. Pues sí, además, pues eso que para una ciudad como es San Joan tener este festival de cine, oye, y ya me veo ahí a todos los... Bueno, pues todas las personas que trabajamos en... Hemos trabajado en el audiovisual, ¿no? Pues el hecho de hacer un corto que al final es en unos minutitos de tiempo contar una historia grande, pues que tengan también ese apoyo desde el Festival de San Joan para poder verse y sobre todo que crezcan, ¿no? Y que puedan llegar lo más lejos posible. Aparte de las proyecciones, ¿qué resto de actividades paralelas y complementarias tenemos al festival? Pues tenemos unas masterclass este año, de hecho las actividades paralelas han empezado antes. La concejalía empezó con un curso, un pequeño curso de doblaje en la primera semana y esta semana hemos tenido un curso de cine, un taller de rodaje, digamos, a cargo de Mariah B. Films que ha contado con la colaboración de Emma Caballero, una actriz de Monobar, que, bueno, ha sido un curso para, sobre todo, enfocado a gente joven, chavales, que han rodado una escena de la película de tesis con Emma. Y luego, en la semana del festival, pues vamos a tener tres masterclass dedicadas sobre todo al género documental, el martes, el miércoles y el jueves. Y los ponentes van a ser Rafael Bonet y Raquel Ajea, el miércoles, y Daniel Tornero, el jueves. Es un masterclass que también coordina Mariah B. Films, Guillermo Alcalá. Yo estoy prestando atención, mirando el calendario, y claro, es que arranca el domingo y hasta el 27 tenemos, pues entre las proyecciones, las actividades paralelas, muchísima programación y como localidad vecina a San Joan. Además, en San Vicente sabes que gusta mucho el cine, que tenemos grandes realizadores, David Valero, Adán Aliaga y muchos otros sonidistas, jefas de producción. Hay cantera aquí y hay afición. Si alguien de San Vicente elige el Festival de Cine de San Joan para disfrutar de alguno de sus espacios, ¿qué recomiendas? Yo recomiendo siempre que le presten atención al formato corto en general. Es lo que reivindico desde que estoy en el festival, que el formato corto y el cortometraje es un camino muy bonito que llevan los cineastas hasta que son profesionales, hasta que llegan al cine comercial. Y el cortometraje también creo que nos acerca al cine, a espacios, a entornos donde normalmente el cine comercial o el cine de Hollywood a lo mejor no llega. Y gracias al corto pues sentimos el cine como algo más cercano, más familiar. Y bueno, una sesión de cortometrajes del nivel que hay en San Joan, además con entrada gratuita y bueno, pues con todo lo que ofrece culturalmente San Joan y la Casa de Cultura, pues yo creo que es una buena opción siempre para como alternativa al cine comercial que también es estupendo como acabamos de atender a los estrenos y bueno, pues que convivan las dos cosas, ¿no? Festivales y cine. No te he preguntado, Tony, por los espacios donde se va a dar todo. ¿La Casa de Cultura de San Joan y algún recinto más? Se va a celebrar todo en la Casa de Cultura. El concierto es en la Plaza de Josep Carreras que está afuera, está frente a la Casa de Cultura. Y luego pues las masterclass son en la sala de conferencias de la Casa de Cultura y luego la gala de clausura entrega de premios que se me vuelve a decir que presentará la Escuela Municipal de Teatro será también en el auditorio de la Casa de Cultura el sábado 27 a las 8. Y las proyecciones, perdona, a las 7 durante toda la semana. ¿Con entrada libre? Es correcto. Pues nada, invitamos a todo el mundo que quiera ir 24 ediciones del Festival de Cine de San Joan que seguro con el tiempo este maravilloso que tenemos por aquí nos acompaña para esos actos que se realizan al aire libre y luego para disfrutar en la Casa de Cultura de esas proyecciones. Que vaya muy bien. Gracias. Que seguro que se va a ir. Sí. Cartelazo, atractivos y además no olviden que la cultura siempre es un atractivo turístico que gracias a este festival seguro que San Joan se llena de público de otras localidades que van a disfrutar de la dignidad del corto que lo ha explicado muy bien Toni. Son películas que requieren de atención y es la lanzadera de muchos grandes realizadores que después ya y gracias a otros recursos económicos llegan al largo pero empezaron por ahí y hay que seguir esas trayectorias desde su inicio. Además el cartel rinde homenaje a las pelis musicales con esa alegoría a Gene Kelly colgado de la farola bailando bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia, perdón. Nosotros también nos gusta despedirnos con música de cine, ¿verdad Marieta? Sí, hoy vamos a elección tuya, petición tuya. Yo digo, qué clasicazo, qué elegancia tiene esta canción que suena así. River, wider than a mile I'm crossing you in style Someday Old dream maker Mi Odri Tocando el ukelele ahí en la ventana Qué escena tan romántica, sutil y elegante Pero todo tiene un porqué, ¿eh? Sí, porque se cumplen 100 años de que el compositor de esta canción la compusiera y queríamos celebrarlo con ellos y porque además fue ganadora de uno de los grandes premios Oscar a la Mejor Canción Original en el 61. De esta y de muchas otras. Henry Mancine cumple 100 años, se le dedican un montón de homenajes pero nosotros queríamos hacer nuestro modesto mensaje con esta de desayuno con diamantes como un River interpretada por la propia Odri Don Tony Cristóbal, ¿se la pasa a usted bien? Yo fenomenal Me ha apuntado alguna película de las que ha dicho María ¿Y los que nos habrán escuchado también se la habrán pasado bien? Yo confío que sí, seguro Entonces hemos cumplido nuestro objetivo Puede usted venir cuando quiera Feliz festival que dentro de poco ya es el medio siglo haciendo y promocionando cine Así que también estaremos pendientes Pero de momento, no lo olviden, el domingo arranca el XXIV Festival de Cine de San Joan Y si algo se nos ha olvidado, tienen una web www.sanjoanfestivaldecine.es Marieta, siempre gracias Nos despedimos y nos vemos aquí la semana que viene con más cine Gracias Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts Síguenos en la 95.2 y en www.sanradiosanvicente.com O en nuestra aplicación para dispositivos móviles ¡Gracias!